Bienvenidos a una nueva receta fácil para sobrevivir en cuarentena ya no porque ya no estamos en cuarentena para sobrevivir donde sea hoy voy a hacer algo que siempre he querido hacer desde que estaba pequeño yo creo que todos hemos querido alguna vez en nuestras vidas hacer helado en casa a quien no le gusta el helado a todo el mundo le gusta el helado hoy vamos a hacer helado de oreo con helado de m y m como son muy fáciles para hacer entonces voy a hacer los dos y voy a probar los dos y les voy a decir cual de los dos es mejor para que se haga uno de los dos o hagan los dos hagan lo que le hagan me pegué esta cinta aquí en la cara para tener las manos libres no estoy en la cocina no necesita una cocina para poder hacer este delicioso helado obviamente a lo último necesita una nevera para meterlo y ya ya saben que antes de empezar con el video a nuestra luz delante que compartió el último video que yo sigo a este canal a Facebook y me mandaron en pantalla a mi Instagram si ustedes también quieren un saludo en un video mío se van a buscar lo mismo y ya los ingredientes son me cambié ese para que no se viera tan feo igual se va a ver feo necesitamos una libra de lecherita o lecha condensada necesitamos un kilo de crema de leche necesitamos los ingredientes estrellas el m y m y la oreo que más necesita nada más primero vamos a batir la crema de leche en esta coquita echan todo el kilo de crema de leche a la coca ya saben que tiene que estar fría porque si no la crema de leche se corta cuando usted la revolve ya se convierte en mantequilla vamos a revolver obviamente para los que no tengan esto hay otra solución le tengo esta soy muy de mala soy yo el puto y tampoco tengo esa que vamos a hacer le tengo esta bum 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 si no tiene tenedor le tengo esta vamos a revolver uy donde chispe eso aaaah obviamente este procedimiento con el tenedor va a ser un poquito más cansado ay 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 le aumente la velocidad oh que esto ha empezado a volar la bote toda hasta la máxima velocidad ay dios mio esto solamente es para que a la crema de leche le entre aire para que el helado no quede tan duro bueno así más o menos le tiene que quedar que quede como si fuera una espuma mientras que preparamos los dos sabores esto lo vamos a meter a la negra porque no se puede calentar me disculpo si de pronto no se ve tan bien o no se graba bien me está grabando a mi cobrino y estamos grabando con el celular de él parece que estuviera sudando un montón pero es el celular que me hace ver así en este momento estoy fresco para los dos sabores m y m y la oreo necesitamos la lecherita vamos a mezclar vamos a poner la mitad acá y la mitad acá echa el doble de crema de leche de lo que le va a echar de lecherita si le pasan un poquito dañan todo si le pasan un poquito no pasa nada no le tengan miedo a eso falta un poquitico más ahí está la mitad digamos que esa es la mitad ah ese tiene un poquito más es increíble que a mi no me gusta el arequipe pero la lecherita si o sea a mi no me gusta el arequipe por lo dulce y es más dulce la lecherita aquí tenemos dos paqueticos de m y m una la vamos a picar la vuelta mierda duro ahí se destapó o sea es muy bueno bueno entonces no vamos a picar nada vamos a echarla así ah un problema o sea no le pueden echar los amarillos le echan los amarillos dañan todo el helado si le hicimos este una vez la idea es que todos o la mayoría quede muy pequeño que se combine para que tome también el sabor del chocolate así bien rico la lecherita es blanca o sea tiene que cambiar un poquito el color terminamos obviamente no le hagamos tanto porque si no no queda ningún tronquito y es bueno que usted saque el helado y coma tronquito de m y m vea como quedó yo sé que en el momento no se ve muy apetitoso pero yo sé que va a quedar sabroso pues en el fondo están algunas m y m enteros continuamos con la oreo vamos a echarle todas esas también las partimos si quedan en tronquitos también es bueno porque obviamente uno sentir los tronquitos de la oreo en el helado es delicioso ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta vamos a hacerlo con la oreo pero esta si hagámoslo así no nos vamos a meter en peligro ay esa si quedó muy tanqueada no la hago con esto es para que no se vaya a destruir tanto las galletas o sea para que quede también los grumitos que eso también es lo delicioso la crema de leche ya está lista el m y m ya está listo y la oreo ahora vamos a mezclar todo primero vamos a darle otras vuelticas a la crema de leche como no nunca queda mal para que le entre más aire para que quede más espumoso salcito así es que les tiene que quedar parece una espuma parece lo que ustedes quieran que parezca eso me parece entonces que vamos a hacer para combinarlo acá tenemos otra coca lo que vamos a hacer es echar el m y m a la coca vamos a echar la mitad de la crema de leche como calculamos la mitad si se pasan un poquito no importa solo van a hacer estas recetas fáciles que todo mundo la puede hacer porque si usted pasa un poquito en algún ingrediente de todas maneras va a quedar delicioso entonces le echamos la mitad no grabaste el camarógrafo dijo que ustedes no necesitan ver como la crema de leche caía en m y m entonces le echamos la mitad a yo calculo si esa es la mitad revolvemos esto con movimientos suavecitos echarle más aire a la mezcla vamos echando ese oreo en la otra mezcla no importa si mezclan los dos sabores con la cuchara no 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 importa ustedes tranquilos de todas maneras eso va a ser delicioso todos los ingredientes tienen que estar fríos porque ya saben si la crema de leche le da calor se voltea revolvemos revolvámoslo con esto lo revolvemos bien que todos los sabores se mezclen listo ya lo tenemos obviamente si usted no tiene esto con el tenorcito se ha nada demorado un poquito más pero de todas maneras les va a quedar el helado delicioso uy huele si así sabe sin congelar me lo imagino frío nada pues este micrófono ha comido más que yo con el papel chicle que a lo último lo necesitamos para ponérselo encima para taparlo pues vamos a pegarlo en la mitad para que no se mezcle tanto no importa si se mezcla un poquito voy a pegarle un poquitico en realidad no sé si esto va a funcionar bueno ahí hicimos todo lo posible bueno ya tengo los dos helados aquí primero voy a echar uno y ahí echo el otro pues lo voy a sostener aquí lo más que pueda entonces así y así primero el de Oreo ah está Melo ah está Melo o sea que esto no sirvió para nada terminan de echarle pues todo el helado entonces aquí tenemos Oreo y M&M después de haberlo hecho en el recipiente donde ustedes lo van a echar normal para meterlo a la negra a congelar lo tapan con papel chicle el papel chicle solamente es como para que no le vaya a caer nada encima si ustedes no tienen papel chicle métalo a la negra así y ya nada eso estén por eso muchachos ahí no me puedo mover tanto porque ahí si se mezcla entonces ya lo tapamos bien cuando esté duro congelado así echo un helado les muestro bueno parceros ya hoy es el otro día el helado ya está frío congelado está hecho un bizcocho es grande de este perfil es para que vean el helado cuando lo ponga aquí en uno dos aquí está el helado no me pegué el micrófono a la cara porque les voy a dar a probar a mis sobrinos que me ayudaron a grabar este video vamos a ver como es que está esto nada vamos a ver como está está duro vamos a sacar el de la mitad a ver como sale ay dios mío o sea la textura está un poquito duro pero fue porque apenas la acabé de sacar de la nevera del congelador vamos a echarla aquí ya después de ver como está como está la textura vamos a probarlo de una vez por todas ya saben que estas camisetas las pueden conseguir en este instagram o sea domicilios a cualquier parte de Colombia en blanca, negra, gris primero los voy a probar yo y les digo que tal y ahí vienen mis sobrinos los que me ayudaron con este video y ellos lo prueban y como ellos son niños ellos son reales ustedes van a decir que tal les pareció si les sabe a mierda me dicen me sabe a mierda vamos a probar primero el de oreos es el más común es cremosito como estaba así durito yo pensé que iba a quedar así como si fuera un hielo usted se lo mete a la boca y se deshace por lo cremoso que es o sea tiene el dulce las galletas todo está perfecto me sabe un poquito el lado de browning ahora voy a probar el de M&M es ese helado que usted come y come y sigue comiendo en ningún momento va a decir no quiero más tiene el saborcito del chocolate del M&M que es una delicia ya vamos a calmarnos vamos a calmarnos voy a pasar mi sobrina aquí la que subo al pendiente de que nada quedara por ahí ella es Sarita ¿cómo está Sara? bien se va a probar y me va a decir si le sabe bueno si le sabe maluco y al último me dice cuál de los dos se refiere cuál de los dos quiere primero el de oreo breve ¿qué tal? rico sí ¿alguna vez lo había probado? no ahora vamos a probar el del M&M digo vamos a probar porque ella lo prueba y yo también rico rico si ustedes quieren acentuar más el sabor échale en cocoa pues no lo vayan a echar mucho pues echan un poquito de cocoa solamente es para que le sepa más a chocolate ahí sabe a chocolate pero no tanto ¿cuál de los dos? ¿el de oreo o el de M&M? es que es difícil la decisión o sea también ponen a elegir ¿cuál de los dos? este difícil ¿cuál? el de oreo va ganando el de oreo por el momento no es que ella esté despelucada no sino que la asustaron ahorita ella se acaba de bañar pues no se peinó solamente dejó que el pelo se le secara así pero ya después se lo peinen ya ya pues para tiene que agacharse un poquito más ese fue el parcero que intentó grabarme ¿cuál quiere probar primero? la de M&M claro el que no vaya a probar el de M&M no tu infancia pa eso sí es verdad prueba el de oreo ay dios mío yo creo que así se ve bueno no parece como si usted estuviera comiendo el helado parece como si usted estuviera comiendo oreo parece que usted cogiera el oreo la remojara en la leche y se la comiera ¿sí o no? sí uno no piensa que este helado lo hizo en la casa o sea uno piensa que usted compra este helado ya queda tan bueno que es así la pregunta del millón ¿cuándo se va a calvear? ¿cuál de los dos le gustó más? el de M&M entonces vamos 1 a 1 yo soy el que desempata esta vuelta y yo escojo los dos porque los dos están ricos, sabrosos a todo mundo le va a gustar yo sé hago con cualquiera de los dos y no se van a arrepentir garantizado por el patrón bueno chao pues ahora voy a probar el veteado el que sacamos de la mitad como saben los dos juntos debe ser una combinación de Dios uy pa y hasta aquí la reunión con el patrón ya saben que si quieren seguir viendo más reuniones con el patrón solamente es que se suscriban y ya el video estuvo delicioso, sabroso ya saben que es muy fácil hacer lo bueno de hacer helado en la casa es que usted puede hacer el helado del sabor que quiera puede hacer el helado de vestida de mora de fresa de lo que quiera solamente es comprar ese otro ingrediente y ya listo ya